Sí, esta minuta obedece a la categoría de galardones de honorífico encuadra plenamente como célebre artista del Guairá. Que nosotros, bien conocido, que el profesor Filemón Espinoza es un reconocido hombre de letra, abogado, filósofo, sociólogo, docente, universitario, secundario. Constituye uno de los notables exponentes de la cultura guaireña. Entonces, también por su sencillez y por su don de gente, hace que sea querida y respetada la comunidad desde Villarrica. Y esto nos honra a nosotros y nos enaltece también a nivel país. Y eso hace que una minuta presentara y fue aprobada en forma unánime de todos los compañeros. Este es prácticamente un reconocimiento a la labor de vida entregada, digamos, a las letras. Así mismo, así mismo. Es una persona que es bien conocida, aparte que es lo que le entra, es célebre artista del Guairá. Porque es de todo un poco y eso es mérito y hay que darle esta posibilidad que dé reconocimiento por lo que han hecho todas estas cosas por Villarrica. Ya que la minuta fue aprobada, digamos, en plenaria, ¿cómo se llevaría a cabo este reconocimiento? Nosotros ya el 26 ya estamos teniendo, yo creo que él entra todavía porque está también del profesor Modesto Escobar que yo había presentado. Y todo va a entrar para el día 26, si no me equivoco, vamos a estar viendo la fecha para poder entregarle los pergaminos. Gracias. 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 Gracias.